Vamos al póster. Tenemos al grupo este que ha tenido la creatividad de cambiar las cosas de sitio y no ponerlo en español. ¿Cómo no lo hemos puesto en español? A ver el nombre del juego. Ahí abajo está, con un logo creado y todo. Claro, pero es que eso estaba creado para eso. ¿Para qué? El lateral. Nombre abajo, en un idioma y en otro, que no es al azar. Que dijimos, para hacer lo mismo que la gente, ya está la gente. No, no, pero eso es que lo hice yo, para que todo fuese igual y tuviese el mismo estilo. O sea, que me curro un pedazo de logo tan bonito. Horroroso. Y no te gusta. Horroroso. Lo pide a veces todo, pero con el nombrecillo. Ya, yo qué sé, me ocurrió lo del logo y eso digo, bueno, pues lo voy a meter ahí, que era donde cabía más o menos. Y el logo es grande. Más grande. Sí, claro, que se vea el bueno. Más cosas. Los tiempos están aceptables. Objetivos motores. Tratar de mejorar el lanzamiento, tanto con el tren inferior, como con el tren inferior. Tratar. Consecución, lograr puntos, tal, tal, tal. Lo que tenéis que decir mediante la introducción del balón legal de conseguir seleccionar la pelota a través de la pelota. ¿El punto qué es? Porque después de leer eso no queda muy claro. Porque depende de la variante. Porque la primera variante es incestando la canasta y que el equipo rival no te la recepcione como una recepción de voleibol. Y la siguiente se va a tratar de golpear el tablero. Como el chupo, el que salga rebotado. Ahí está. Es una mezcla de deportes tradicionales con gobernante. Vale, vale. Entonces se mezclan esas reglas. Y lo de alzarse, en realidad no está muy... Ahí tiene que alzarse con la victoria. Eso lo está poniendo como justificación. Lo que tiene que decir. Conseguir tantos puntos. Y lo que es. ¿Vale? Es que hemos puesto ahí. Echa el término del tiempo y tengamos puntos que el equipo rival. Sí, 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 sí. Tal y como habéis puesto el balón, un poco raro. Pero bueno. Habéis puesto algunas justificaciones de estas clasificaciones. Y los gráficos. Las líneas son muy delgadas. Tenéis que haberlas puesto más gordas. Y nada más que van en línea recta y muy poco movimiento. O sea, lo que es los dibujos no os lo habéis currado nada. Además de haber puesto nada más que hay dos equipos. Y uno me los pone ahí. ¿Por qué no me los pone ahí con cuadraditos y otro con circulitos? Ah, bueno. Porque es que el otro equipo taca. Ya, ya. Pero es que da igual. Son equipos diferentes. ¿Vale? Y vale. Pues ya está. Venga. Vamos a empezar. Que sea divertido y que nos lo pasemos bien que es el último día. Bueno, ya sabéis, es el último día y hemos tenido la maravillosa suerte de la última clase. Mi amigo Antón. Bueno, el juego se llama que se caiga cuando pueda. ¿En qué consiste? Bueno, hemos intentado de buscar un juego diferente. ¿Cómo? Pues mezclando tanto deportes tradicionales como juegos alternativos. ¿En qué va a consistir la primera variante? La primera variante se va a jugar como el juego alternativo tripela. ¿Conocéis alguno? No. La tripela americana, ¿no? Hoy vamos a jugar a la española. Mira, se juega así. La persona del equipo que tenga el balón y quiera avanzar, el balón lo tiene en las manos. El mismo balón y tiene que golpear con un pie y avanzar. ¿Vale? O pasarlo a un compañero. Si la quiere pasar, tú tienes el balón, ¿vale? Y tú quieres avanzar, yo no puedo. Si tú tienes el balón, pero tú tienes el balón entre ellos, yo no puedo. El balón se va para otro equipo. Para avanzar tienes que golpear y golpear a la responsabilidad. ¿Vale? Si quieres pasar, exactamente lo mismo. Te la vas a pasar al compañero y que el compañero disfuncione. ¿Pero le puede estar a un grupo que lo pasó a lado de aquí a aquí? Hombre, vamos a ayudar con la disfunción. Tampoco mandármelo tanto a otro trato. Cuando se pasa, está igual que volte. Pero cuando se la pasa a tú mismo, no puedes volver a caer. Ahí está. ¿Vale? ¿Cómo se consigue el punto? Bueno, ¿cómo se consigue? Haciendo. Un levantamiento de balón dentro, como veis aquí, los bancos están dedicados en esta zona. Y el equipo que ataca, lanza canasta, antes de esta zona. Y el equipo que tiene que defender, para que no valga un punto, debe tener una vez en la zona. Con un bloque de antelazo de huevo. Aunque lo haya metido. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Nos tira, de que va a ir dentro. ¿Vale? Entonces, se tira la colchoneta y va a decepcionar. En el seno va a ir a punto. Si entra, hay duda. En el seno no va a punto. No vale. Pero, si entra y no le demiona a nadie, es punto para el empate. Hay que tirar eso por esperar a dos tonos. Claro. Ya vale. Si no va a estar en el centro de los tonos, ¿por qué? Para el conchonete. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, la distribución que vamos a hacer, va a ser... ¿A la colchoneta solo puede tener el equipo defensor? ¿Cómo? En la colchoneta, ¿quién puede estar? ¿El equipo defensor? No, solamente puede estar en el equipo defensor, ¿vale? ¿Los otros pueden chorrar para que no estén? A ver, pero también tiene que saltar con él. ¿Qué? ¿Ah, que hay que saltar con él? Claro. Tienes que reaccionar el colchoneta. Ya verás que primero... Acá. Pero tú puedes saltar, pisar y darle. Sí. Pero sin que caiga. Claro. Vamos a ver. Tú no puedes saltar dentro del área. Es un guango. Si ves que está veniendo el colchoneta, te tienes que tirar. No puedes entrar y no te vas a tener que tirar. Ya. No puedes entrar. No puedes entrar. ¿Cómo vas a entrar? Sí. ¿Cómo vas a entrar? Tres partidos, ¿vale? Que se van a enfrentar cada partido en dos equipos de cual los equipos personal. La base y explicándome a mí me quiere. Vale, los equipos yo creo que están claros. El equipo uno... Bueno, pero nos vamos colocando a lo mejor. Bueno, ahora te metemos en el equipo. ¿Aquí está contigo? Pues el equipo uno, como dije, venían de... Escuchamos, escuchamos. Y eran Guille, Antonio, Carmen, Paula y Daida. ¿Habían quedado? El equipo dos van a tener. Jesús, López, Enrique, Ángel, Marta y María. Equipo tres se pone Peto Agule. Y son Dani, Tomás, Fran, Susana y María. Equipo cuatro. Dani López, Miguel Ángel, Maldonado, Laura, Andrea y Alicia. Equipo cuatro. Equipo cuatro. Equipo cuatro. Equipo cuatro. Equipo cuatro. Equipo cuatro. Jonathan, Alejandro, Marta, Paula y María. Juan. El equipo cuatro. El equipo seis. Toma. Sergio, Blanca. El equipo seis. Sergio. Blanca. Silvia. Adriana. El equipo. El equipo. El equipo. El equipo. El equipo. Huelta uno. Uno contra dos. Escuchamos. Ahora la vamos a lo indica. Mira. Vaya un guap en diagonal. Canastas diagonales. Entonces la primera canasta con la de la izquierda de allí va a ser la pista uno. La segunda pista es la canasta, donde también es el de la segunda es la de la dos canastas. Y hay una diferencia que hemos explicado que las dos canastas son comunitarias, es decir, podemos meter las dos canastas. Que no dependen de un medio medio como otra. La pista no es. La pista no es. A los diez minutos, cuando la puede ser el cuento de un punto, se va a dar a ver el cuento de uno, ¿vale? Pues un integrante del cuento de uno tiene y se coloca un arco. Ya van a dar a ver el cuento de... Si se empata... Basta, eh. Hay una TV con un indexado... No, todavía nada está un arco. Se da una velocidad que está por aquí. Ahora... Aquí está bien. ¡Va! ¡Eh! ¡Vamos! Mi, ma... Para tomar uniği, de la cosa maricon. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Es un partido! ¡Aquí, a favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡..y vamos ¡Vamos! 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 Venga, vamos, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a la segunda variante vamos a pasar a la siguiente variante ahora vamos a dejar atrás el hongo de mera este va a gustar mucho mas o menos la vida esta entendiendo ve lo que vamos a pasar ahora como que lo a los manos solamente puede moverte puede dar 3 pasos con el hongo 3 pasos con el hongo como es en este punto varia, vale, para yo en este punto le voy a adelantar cabrero y le voy a utilizar la bola de este festival lazo de voto 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 ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, aquí 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 está! ¡Gracias! 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 a y y ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!